La fiesta de las culturas del Estrecho de Algeciras entre mares 2022 vuelve este año tras dos ediciones de obligada ausencia. Se celebrará del 22 al 25 de septiembre en la Plaza de Toros, Las Palomas, ya que el Parque María Cristina, el lugar donde se venía celebrando habitualmente, estará cerrado por las obras de reforma. Durante la mañana de hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento la reunión preparatoria. El alcalde José Ignacio Landaluz ha recordado que esta celebración, que cada año atrae a más gente, permite dar dinamismo, vida y color a las calles y comercios de Algeciras. Además, es una oportunidad, según el alcalde, para incentivar la convivencia y el diálogo entre las culturas de nuestra tierra.